¡Hola! Me da gusto verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la radioterapia, cómo funciona y en qué caso se utiliza. Dale a like con ganas para enviarte fuerza para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la radioterapia? Se le llama radioterapia al uso de rayos X y otras partículas de alta potencia para eliminar las células cancerosas y retrasar el crecimiento de los tumores, mientras se limita el daño al tejido cercano. Hay ocasiones en que los médicos recomiendan la radioterapia como primer tratamiento contra el cáncer, mientras que en otros casos el tratamiento de radioterapia se recibe después de una cirugía o de terapias con medicamentos, como la quimioterapia. ¿Cuál es el tipo más frecuente de radioterapia? La radioterapia con haz extremo es el tipo más frecuente de radioterapia. En este tratamiento se administra la radiación con una máquina que si es necesario puede tratar amplias áreas del cuerpo. Esta máquina se llama acelerador lineal y crea el haz de radiación por rayos X o fotones. En la radioterapia de haz extremo hay varias posibilidades. La primera es la radioterapia con formacional tridimensional, en las que se generan imágenes 3D muy detalladas del cáncer, mediante una tomografía computarizada o una resonancia magnética. El equipo de tratamiento usa las imágenes para apuntar la radioterapia con precisión, lo que implica que puedan usar dosis más altas, disminuyendo la posibilidad de dañar el tejido sano. La radioterapia de intensidad modulada es una forma más compleja de radiación, que ataca el tumor y evita el tejido sano de manera aún más precisa que la radioterapia 3D. En la radioterapia de haz con protones, se usan protones en lugar de los rayos X. Los protones son partículas con carga positiva y con una alta potencia pueden destruir el cáncer. Estas partículas se dirigen hacia el tumor y depositan la dosis de radioterapia. Esta forma de radioterapia es relativamente nueva y no está disponible en todos los hospitales. La radioterapia guiada por imágenes se refiere a la práctica de usar imágenes diarias de cada campo de tratamiento para confirmar la posición del paciente, lo que permite una mejor orientación hacia el tumor. Finalmente, la radioterapia estereostática permite aplicar una dosis de radiación alta y precisa en un área muy pequeña del tumor. Este tipo se suele administrar como único tratamiento o en una cantidad inferior a 10 tratamientos. Otros tipos de radioterapia. La radioterapia interna es un tipo de tratamiento en el que se coloca un implante radioactivo dentro o cerca del tumor. Según el tipo de cáncer, el implante puede ser temporal o permanente. En la radiación oral, se administra un tratamiento que viaja a través de todo el cuerpo, en lugar de solamente dirigirse a una sola área. Para esto se utilizan medicamentos radioactivos conocidos como radiofármacos, que sirven para tratar algunos tipos de cáncer como el de tiroides, de huesos y de próstata. Otra opción es la terapia fotodinámica, que utiliza medicamentos especiales llamados agentes fotosensibilizadores, que junto con la luz, pueden matar a las células cancerosas. Este tipo de medicamentos solo funcionan cuando son activados con ciertos tipos de luz. En el último caso, el agente fotosensibilizador se coloca en el torrente sanguíneo y luego se aplica luz en la zona a tratar. Esta luz proviene de láseres o diodos emisores de luz LED. A este tipo de tratamiento también se le llama fotoradioterapia. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la radioterapia? Existe la posibilidad de que al aplicar un tratamiento de radioterapia también se dañen células sanas, y la destrucción de este tipo de células es lo que causa los efectos secundarios. Los efectos adversos dependerán de la dosis de radiación y de la frecuencia con que se realice la terapia. La radiación de haz externo puede causar cambios en la piel, pérdida de cabello, ardor o enrojecimiento de la piel, adelgazamiento del tejido cutáneo y, en algunos casos, desprendimiento de la capa externa de la piel. Hay otros efectos secundarios que dependen de la parte del cuerpo que reciba la radiación. Radiación en el abdomen. Cuando se recibe radiación en el abdomen, la piel y la boca pueden ponerse rojas. La piel puede descarapelarse u oscurecerse y podría presentar picazón. También se pueden presentar síntomas como diarrea, cólicos abdominales y malestar estomacal. Entre las recomendaciones para quienes van a recibir o están recibiendo radioterapia abdominal, está en lavar suavemente la zona del tratamiento con un jabón que no reseque la piel, no usar cremas ni lociones, no rascarse la piel, usar ropa suelta, no comer cuatro horas antes del tratamiento e ingerir suficientes calorías y proteínas para no perder demasiado peso durante el tratamiento. Radiación en el cerebro. En este caso, el cabello podría caerse a partir de la segunda semana después de comenzar el tratamiento. Se recomienda lavarse el cabello con shampoo suave una vez a la semana durante las primeras dos semanas y después solo utilizar agua tibia en el cabello y cuero cabelludo, sin shampoo. Radiación en las mamas. Puede haber dolor o hinchazón en la zona tratada. La piel se puede volver sensible o presentarse sensación de entumecimiento y el color de la piel podría oscurecer. Se recomienda lavar la zona solo con agua tibia, sin restregar. No utilizar jabones con aromas fuertes ni lociones o cremas. Y mantener la zona sin contacto directo con la luz solar. Radiación en el tórax. En este caso puede resultar difícil tragar. La boca podría resecarse o sentirse áspera. Podría aparecer tos, enrojecimiento de la piel y fiebre. El vello se caerá en la zona tratada. Y cuando crezca nuevamente una vez pasado el tratamiento, puede ser diferente. Los consejos incluyen el lavado de la zona con jabón suave y mantener el área sin contacto directo con el sol. Radiación en la boca y cuello. Puede presentarse boca seca, dolor en la boca, náuseas, dificultad para tragar, pérdida del sentido del gusto, pérdida del apetito, mandíbula tensa, dificultad para abrir la boca. Y las personas que usan prótesis dentales podrían notar que ya no ajustan bien. Se recomienda cepillarse los dientes y las encías de dos a tres veces al día, durante tres minutos cada vez con un cepillo de cerdas suaves. Y dejar secar el cepillo entre cada lavada. No se deben usar enjuagues con alcohol, ni consumir alimentos con mucha azúcar o bebidas alcohólicas. Radiación en la pelvis. Se pueden presentar molestias en la vejiga y podría ser necesario ir a orinar con mucha frecuencia y sentir ardor al orinar. También puede haber diarrea o cólicos y, en el caso de las mujeres, alteraciones en el ciclo menstrual. La recomendación es seguir una dieta baja en fibra y no tomar laxantes. Radiación en próstata. En este tipo de radiación se pueden presentar problemas en la piel de la zona tratada, molestias en la vejiga, diarrea y cólicos en el abdomen o necesidad súbita de defecar, así como incontinencia urinaria. Se sugiere ingerir muchos líquidos, de 8 a 10 vasos diarios, evitar la cafeína, el alcohol, el jugo de naranja y los cítricos en general. Ahora que ya sabes cómo funciona la radioterapia y qué posibles efectos secundarios puede tener en cada área, así como algunos consejos para disminuir estos efectos adversos, ya tienes una idea de qué esperar si vas a pasar por un tratamiento de radioterapia o si asistes a alguien que está utilizando este tipo de terapia contra el cáncer. Ya hemos llegado al final, dale a like si te ha gustado, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!